La iniciativa de ley 19.916 busca corregir un supuesto error contenido en la ley de licores que fue promulgada en el año 2012 y que no estableció según los diputados las limitaciones apropiadas para mini-supers, los cuales actualmente están localizados en zonas de uso residencial, pero también prohíbe la venta de alcohol en negocios que se encuentren a menos de 100 metros de centros educativos, censinai, hospitales o clínicas. No obstante, esta podría quedar en papel, pues según el diputado Javier Cambronero, a pesar de que avanzaba a buen paso en la Comisión Permanente Especial de la Niñez, Juventud y Adolescencia, se vino abajo por presiones del sector. Por un lado, una reforma a la ley que permita no el prohibir, pero sí una regulación más fuerte que haga que entonces haya un retiro de al menos de 100 metros a la redonda para que los mini-supers que tienen la patente de uno que les permite vender bebidas con creatinio alcohólico estén un poco alejados, 100 metros o un poco más, de este tipo de establecimientos de señalza secundaria. Y por otro lado, restablecer la Comisión Reguladora de Publicidad y Propaganda ligada a bebidas con creatinio alcohólico para que haya mayor rigor a la hora que establezca publicidad de esa naturaleza. Para los comerciantes, esta idea no vendría a solucionar ninguna de las actuales problemáticas relacionadas con la venta de licor. Y me pregunto, ¿pero es esta la solución? ¿Usted cree que porque ya no se venda licor en un mini-súper, esos muchachos que lastimosamente empiezan ese consumo, buscarán la forma de hacerlo? Aquí lo que estamos generando es una afectación seria y grave a los pequeños y medianos comerciantes del país que están haciendo las cosas exactamente como lo dicta la legislación. Ahí no hay nada distinto, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos es ante una desviación de consumo. Entonces al final de cuentas le vamos a quitar esa posibilidad legal que tienen los pequeños y medianos comerciantes y trasladándoselo, porque eso no está prohibido, en el menos no es el proyecto, trasladándoselo a los grandes conglomerados. En IAFA señalan que el alcohol es una epidemia nacional y mencionan que defienden más allá de un mercado la salud en general. Nosotros en Costa Rica realmente el consumo del alcohol constituye una epidemia nacional, sin lugar a dudas. ¿Es una epidemia nacional? Es una epidemia nacional, sí. Es decir, la mortalidad por accidente de la tránsito es 14.000 habitantes, eso se volvió epidémico. El costo que tiene social en términos de traumatismo, discapacidad y costos en salud son inimaginables y es un dolor o es una secuela para toda la vida y un 30% de la accidentabilidad automotriz está asociada a accidentes de tránsito de alcohol. Datos del ICD e IAFA aseguran que entre los 14 y 17 años es cuando los jóvenes consumen por primera vez licor.